Infelizmente no hemos conseguido el resultado que queríamos, pero tenemos que seguir con la cabeza arriba y disputar las próximas peleas al topo. ¿Hasta qué punto afecta esta derrota? Porque la situación en la tabla se empeora bastante más. Sí, sabemos que la dificultad aumenta cada partido perdido, además es importante para nosotros estar saliendo de esta parte incómoda, pero sabemos que la lucha no para en este partido y tenemos que seguir al máximo y seguir con la cabeza arriba y buscar los próximos tres puntos en los próximos partidos. Si no fue en este, los próximos no pueden dejar pasar porque necesitamos cada vez más de los resultados. ¿Qué os ha pasado hoy, Douglas? Lo que vosotros has visto, hemos luchado, hemos peleado, hemos tenido muchas ocasiones, pero en una jugada de bola parada hemos pagado con el resultado, pero en el campo hemos visto que la equipa ha luchado, ha creado, hemos tenido muchísimas oportunidades con Lacin, con Burgi, y infelizmente no salimos con un resultado positivo, pero no tenemos que bajar la cabeza porque falta mucho. Si bajamos la cabeza ahora no es lo que necesitamos porque la equipo necesita estar arriba, está brigando por la tabla, entonces eso es seguir. No hay otra, es trabajar y buscar lo que nos hace falta que es el resultado. ¿Crees que es posible? Sí, claro, yo desde que llegué aquí he creído en la equipo, creo en nuestro trabajo, pero sé que está difícil, sé que cada momento va se complicando más, pero yo principalmente cada minuto, en cuanto hay un porcento de posibilidad, estoy ahí para luchar con la equipo. ¿Es importante y nos ha conseguido un resultado no es inesperado? No, yo creo que el Sporting ha hecho buen partido, el Depor ha tenido pocas ocasiones, una jugada de bola parada se han puesto por delante y el Depor se ha volcado toda la segunda parte a atacar, no hemos tenido ese acierto de cara a portería, yo creo que hemos creado más ocasiones que el Depor, una derrota muy dura, pero bueno, no nos podemos hundir, hay que seguir trabajando y quedan muchos partidos y muchos puntos todavía. La situación en la tabla se empeora más. Sí, bueno, está claro, es un rival directo, han conseguido los tres puntos, nosotros ninguno, pero el equipo tiene que seguir trabajando, no perder la esperanza, hay mucha gente detrás del equipo y no podemos rendirnos por ellos. ¿Por qué no se ha visto el Sporting del Atlético y del Celta con tanta intensidad y enganchando tanto a la gente? No, el equipo ha hecho un buen partido, en mi opinión, hemos creado ocasiones, no hemos conseguido materializarlas, ellos no han jugado a algún parado, han conseguido un gol y se han llevado los tres puntos. ¿Cómo está el vestuario? Bueno, jodido, porque era un partido importante para nosotros, era un rival directo, pero bueno, hay que pensar ya en el siguiente partido, que es muy importante también para nosotros y seguir trabajando. Está jugando mal, pero tenemos que ser más efectivos. ¿Crees que el partido ha estado a la altura de las circunstancias? Bueno, yo creo que el equipo ha competido, lo ha dado todo, ha tenido ocasiones y hemos estado fines de cara a puntería, ellos han creado solo dos ocasiones, contando la del gol y la del penalti, y bueno, yo creo que si hubiésemos acertado de cara a puntería, pues nos hubiésemos llevado los tres puntos. Se echó de menos al Sporting de las últimas jornadas en el Molinó, ese que tanto asustó al Atlético y al Celta. Bueno, yo creo que a lo mejor no hemos estado tan, tan, tan bien, pero yo creo que el equipo no ha estado mal, ha faltado eficacia, marcar gol y bueno, yo creo que ellos tampoco han hecho mucho, han tocado más en su campo que otra cosa, porque ocasiones yo creo que han generado solo dos contándole el penalti y nosotros yo creo que hemos generado más y si hubiésemos estado más acertados, pues hubiese cambiado la cosa. Sí, cológicamente, es un duro golpe. Hombre, es jodido, ¿no? Pues sabemos que era un partido clave, pero bueno, mañana ya hay que pensar en positivo, en el Valencia y en conseguir tres puntos y ir tirando hacia arriba. Siete puntos con la permanencia, ¿cómo se puede afrontar eso, con lo que queda? Pues se puede afrontar viniendo el partido del Valencia, que tenemos que conseguir tres puntos y nada más, yo creo que hay que ir partido a partido y no se asesinarse con eso. Ha habido momentos duros a lo largo de la temporada, ¿este es el momento más duro dentro del vestuario? Bueno, cada partido que se pierde es duro, ¿no? Hoy quizá más, ¿no? Porque es el partido más cercano, pero bueno, hay que ser positivos, pensar en el Valencia e intentar conseguir tres puntos. No está tan mal, lo único malo es el resultado, sinceramente. Te vas con mala cara, puesto que tienes ocasiones de gol para poder refrendarlo en puntos y lo lamentas. O lamentas con una derrota, con un rival directo que sinceramente no ha hecho como para llevarse los tres puntos, pero esto es fútbol y lamentándolo nos vamos sin nada. Desde fuera no se ha visto el mismo Sporting que contra el Atlético o contra el Celta, ese que tanto enganchó y que tanto... y también jugó. Bueno, date cuenta que ellos sabíamos que iban a venir con dos líneas bien juntas. Eso imposibilita los espacios y imposibilita que nosotros podamos intentar encontrarlos. Era más difícil, intentamos mover la pelota con velocidad, pero bueno, yo creo que ellos estaban bien plantados. Estábamos intentando que salieran, que salieran con el balón, que adelantaran líneas y se crearan esos espacios para poder nosotros aprovecharlos. También sabiendo de la importancia de no cometer errores en defensa para no darle facilidades. Creo que no ha sido así y ha sido un partido muy igualado y con, entre comillas, miedos a esos posibles errores y dar facilidades más que de sobra para que ellos la pudieran aprovechar. Creo que no hemos dado facilidades. Entiendo también y creo que hay una serie de jugadas que imposibilitan nuestro trabajo y que no son manejables por nuestra parte. Tampoco quiero agarrarme a ellos. Hemos tenido más ocasiones que el rival para poder materializarla y no lo hemos hecho. ¿Te refieres a las acciones arbitrales? No sé cómo lo veis. ¿Ese posible penalti a la Sina Traoré, la acción de Mosquera en el gol? No puedo hablar de ello. Soy vosotros, evidentemente, los que podéis hacerlo, puesto que no quiero entrar en ello porque, bueno, pues también puedo llevarme sanciones y no pretendo para nada llevarme sanciones. ¿Y ahora? O sea, no has hecho lo que tienes que hacer. Por lo tanto, pues, centrarse en aquello que te ha imposibilitado el poder llevarte los tres puntos para poder hacerlo. ¿Cómo logran los 200 partidos? Pues no es el mejor día, sinceramente. A mí me preocupa mucho más el equipo que a nivel individual. Evidentemente, pues es algo muy satisfecho por lograr los 200 partidos, pero sinceramente me preocupaba mucho más el poder lograr la victoria. Satisfecho individualmente por jugar, ya te digo, 200 partidos, como si son 200 más, pero me preocupa el equipo. A mí, yo soy un jugador de equipo y necesito de mi equipo. Lo que me hubiera gustado es ganar. ¿Esperas sumar al año que viene en primera más partidos con el Sporting? Sí, espero sumar, espero sumar. Allá donde esté, yo soy un jugador de equipo. Aquí quien decide, evidentemente, de dónde puedo ayudar es el entrenador y yo soy un jugador del Sporting. O sea, en ese sentido voy a estar siempre que me necesiten.